... Música del gran maestro Agapito para descubrir una placa en recuerdo de otro gran maestro, defensor de la cultura, la tradición y las costumbres segovianas, la ciudad que le vio nacer, recordó a Manuel González Herrero. Es el reconocimiento, en definitiva, al legado del líder del pensamiento segovianista, sostenido su gusto con espigas, con sus tallos y con sus entrenudos cortos, el aspecto relajado como bálago al que balancea el viento, que templanza en el hombre al que acompaña. Es la condición flexible la que permite soportar los golpes y las amenazas del viento para abartenerse siempre rido, que es cosa de los castellanos. Estas espigas que adornan, en definitiva, y sostienen el gusto de nuestro padre, representan o simbolizan la esperanza en el ser humano. Esperanza nuestra en que el ser de Segovia siga entre nosotros, como las enseñanzas de nuestro padre. Segovia ya no tiene al paladín de su causa. Su voz enmudeció un 14 de febrero del año 2006, pero permanece, amigo, su obra. Y en ella, en su obra, la mirada al ayer donde aguarda nuestra mañana. En la casa en la que vivió, trabajó y murió el Centro Segoviano de Madrid, dedica este perdurable homenaje de gratitud y recuerdo a aquel que nos enseñó a conocer, comprender, amar y defender la tierra segoviana. Nos enseñó, después de conocer y comprender, a amar. Y ese amor lleva implícito una última palabra, que está ahí, en piedra, y para siempre. Nos enseñó a defender. Se defiende lo que se ama. Se ama lo que se comprende y se comprende lo que se conoce. Con cuatro palabras está nuestro homenaje a don Manuel. Historiador, investigador, humanista, su figura es recordada más allá de la profesión a la que le dedicó buena parte de su existencia. Don Manuel fue algo más que un abogado de Segovia. Y por eso hoy, todos juntos, ponemos de manifiesto nuestro orgullo por haber contado con un ciudadano como don Manuel González Ferrero. Doctor en Derecho, uno de los letrados más relevantes de la Segovia del siglo XX, reconocido con prestigiosísimas condecoraciones. En su faceta de historiador, destaca su dedicación al estudio y al fomento de todas las cuestiones relacionadas con Segovia, desde una perspectiva histórica y también científica. Fue director de la Real Academia de Historia y Arte de San Quirce, heredera de la Universidad Popular, que celebrará su centenario el próximo año 2019. Con la implicación, no lo duden, de toda la ciudad. Hijo predilecto de la provincia, destacó, como digo, como historiador e investigador de sus tierras y sus gentes. Gran defensor de la identidad y la independencia segoviana, impulsó la creación de una comunidad castellana y de la autonomía uniprovincial de Segovia. Defender nuestra tierra es defender y proteger nuestros pueblos con su autonomía, que están aquí representados en los presidentes de las comunidades de Villa y Tierra. Defender nuestra tierra es mantener el espíritu abierto y de hermandad para todas y cada una de las provincias que nos rodean. No estamos en contra de nadie, estamos a favor de todos. Solo quiero que nos traten de igual a igual, porque en Segovia nadie es más que nadie. Segovia no se opuso a la integración de un ente regional, se opuso a un nuevo centralismo duroforme, con centro en Valladolid, que en definitiva iba a abducir nuestra capacidad de decisión y de actuación. La historia ha demostrado que ha sido así. Lecciones en el pasado vigentes en la actualidad. Hemos de impulsar, amigos, los usos pecuarios y agroturísticos de nuestras cañadas y fomentar la enseñanza de nuestra historia en los centros educativos. Creo, amigos segovianos, que esto es lo que emana de una lectura sosegada, serena y reflexiva, meditando el ser de Segovia, la obra de Manuel González Herrero. Es, creo, de verdad, que es el único camino que nos abrirá un esperanzador mañana, un futuro para nuestros hijos, para alcanzarlo y hacerlo real. Ello dependerá de nuestra voluntad. Olvidemos, decía, los intentos por borrar la verdadera visión del alma de nuestra tierra. No caigamos en el error de la tolerancia con la mentira que se nos quiere imponer en una coyuntura que no se corresponde con nuestra fidelidad al segovianismo. Por el contrario, seguía diciendo, no olvidemos los ultrajes y las rapiñas, no para enfrentarnos a nadie, sino para ser leales con nosotros mismos. Palabras de Manuel González Herrero, homenaje especial en el décimo aniversario de su muerte, al que se sumó la ya tradicional entrega del premio que lleva su nombre. Un reconocimiento a la fidelidad a la tierra que en esta ocasión recibieron los representantes de las comunidades de Villa y Tierra de Segovia. Gracias por... El más veterano de todos los presidentes. La terrola de Sepúrveda también está ahí, ¿eh? La terrola de Sepúrveda también está ahí, ¿eh? La terrola de Sepúrveda también está ahí, ¿eh? ¡Gracias!